Y también, bueno, la próxima vez que desean irse a Panamá, únanse a Misión Panamá porque lo van a pasar súper increíble en Panamá, ¿ok? Y les cuento la verdad, ha sido una experiencia muy hermosa porque no solamente hemos ido a hacer negocios, no solamente hemos ido a conocer la zona libre de Colón, sino también hemos hecho relax, ¿sí? Porque nos hemos ido a San Blas, a una de las playas más hermosas, bueno, islas más hermosas del mundo, ¿ok? Entonces, miren esta, esta de aquí, ¿saben a cuánto me costó? Es una salida de baño, dos dólares, dos dólares esto, dos dólares, miren, dos dólares. Obviamente no hay todas las tallas, ¿sí? No hay todas las tallas, chicas, o sea, si yo quiero tallas, tengo que estar escogiendo, viendo, quizás no hay talla.